Una joven por poco se ahoga en los canales de Xochimilco en México este fin de semana. Van a ver el momento en que lograron rescatarla y subirla a la trajinera de la que se cayó al agua. Recordará que hace solo unas semanas un joven murió ahogado precisamente en uno de estos canales y a raíz de eso las autoridades dijeron que se habían impuesto normas para restringir la venta de alcohol, pero denuncian que muchos remeros se niegan a aceptar esas normas porque obviamente es parte de la economía que les deja esta atracción turística. A veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.